Hola, hoy en NatPills os vamos a hablar de lo que son los test A-B. Los test A-B es una técnica que pertenece al segmento del Conversion Rate Optimization del CROW y que lo que busca es demostrar de forma estadística y objetiva que una nueva versión funciona mejor que la versión original. Existen diferentes herramientas para trabajar los test A-B. A-B Testing o Google Optimize, por ejemplo, tienen la suya, unas gratuitas, otras de pago, pero en general suelen funcionar de la misma forma. Lo que hacen estas herramientas es dividir a los usuarios que llegan a esa landing page o que llegan a esa página web en dos grupos. Estos grupos se ponderan en general al 50%, pero puede ser que se ponderan de formas distintas. Estos grupos de usuarios van a visualizar un tipo de CTA diferente al otro grupo de usuarios y la propia herramienta lo que va a hacer es seleccionar y dejar aquel CTA que mejor funcione. Si trabajas con la herramienta de HubSpot vas a poder trabajar diferentes test A-B, no solamente en los CTAs, sino también en los asuntos de los mails o las landing pages. Lo que vamos a conseguir es que los diferentes usuarios vean diferentes contenidos en función de a qué clúster pertenecen. En general se suelen trabajar diferentes grupos o diferentes clusters provenientes de diferentes campañas o si pertenecen a clientes o no son clientes. La segmentación la vas a realizar tú de la forma que mejor te convenga. Te animamos a que pongas en marcha tus test A-B en tus páginas web. Los resultados, como verás, no tardarán en llegar.